Hola a todos. Hoy, estamos explorando el mundo de un medicamento llamado tetraciclina. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, consulte a un profesional médico. Descripción La tetraciclina es un antibiótico que combate infecciones causadas por bacterias. Se utiliza para tratar una amplia gama de infecciones bacterianas, incluidas aquellas que afectan la piel, intestinos, tracto respiratorio, tracto urinario, genitales, ganglios linfáticos y otros sistemas corporales. La tetraciclina se utiliza frecuentemente en el tratamiento del acné severo y enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y clamidia. Además, aborde infecciones que resultan del contacto directo con animales infectados o alimentos contaminados. En ciertas situaciones, la tetraciclina es la opción cuando la penicilina u otro antibiótico no es efectivo contra infecciones graves como ántrax, listirie, clastridium, acten o maízis y más. Advertencias Los niños menores de 8 años no deben recibir este medicamento. Si se toma durante el embarazo, la tetraciclina podría dañar al bebé por nacer o causar una decoloración permanente de los dientes más adelante en la vida del niño. Es crucial desechar cualquier tetraciclina no utilizada después de su fecha de vencimiento, ya que puede resultar en un síndrome peligroso que daña los riñones. Este medicamento también puede pasar a la leche materna, afectando potencialmente el desarrollo óseo y dental en un lactante. Por lo tanto, las madres lactantes deben consultar a sus médicos antes de tomar este medicamento. Además, se debe minimizar la exposición a la luz solar o a los rayos UV artificiales, ya que la tetraciclina puede aumentar la sensibilidad de la piel, provocando quemaduras solares. Antes de tomar este medicamento Si es alérgico a la tetraciclina o medicamentos similares como demeclociquina, doxicicina, minociclina o tigesiclina, debe evitar este medicamento. Antes de comenzar con la tetraciclina, informe a su médico si tiene enfermedades hepáticas o renales. Las mujeres embarazadas o aquellas que planean quedar embarazadas deben discutir los posibles riesgos con su proveedor de atención médica, ya que la tetraciclina puede afectar el desarrollo de dientes y huesos en el bebé por nacer. Además, la tetraciclina puede reducir la efectividad de las píldoras anticonceptivas, por lo que podrían ser necesarios métodos anticonceptivos alternativos. Los niños menores de 8 años no deben tomar tetraciclina debido a la posible decoloración permanente de los dientes y efectos en el crecimiento. Dosis La tetraciclina debe tomarse exactamente según lo prescrito. Es mejor consumirla con el estómago vacío, ya sea una hora antes o dos horas después de las comidas. Los productos lácteos pueden interferir con su absorción, por lo que deben evitarse a menos que su médico indique lo contrario. Si está tomando la forma líquida, asegúrese de agitarla bien y medir la dosis con precisión. Los usuarios a largo plazo pueden requerir chequeos médicos regulares. Siempre complete la duración prescrita completa, incluso si los síntomas mejoran, para prevenir la resistencia a los antibióticos. Almacene el medicamento lejos de la humedad y el calor y asegúrese de desecharlo después de su fecha de vencimiento. Efectos secundarios La tetraciclina puede causar efectos secundarios Algunos comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, manchas blancas o llagas dentro de la boca, lengua hinchada o peluda, llagas o hinchazón en el área rectal o genital, y picazón o secreción vaginal. En casos raros, pueden ocurrir efectos secundarios graves como ampollas severas, descamación, erupción cutánea roja, fiebre, escalofríos, dolores corporales, piel pálida o amarillenta, hematomas o sangrado fácil, o signos de una nueva infección. Si experimenta algún síntoma inusual, consulte a su médico de inmediato. Interacciones La tetraciclina puede interactuar con otros medicamentos Es esencial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Notablemente, pueden ocurrir interacciones con otros antibióticos, isotretinoína, ecutan, tretinoína, renouve, retina, besanoid, anticoagulantes, antiácidos, laxantes y suplementos de vitaminas o minerales que contienen hierro, zinc, calcio o magnesio. Preguntas frecuentes Una consulta común sobre la tetraciclina es respecto a la lengua negra y peluda. Esta condición a menudo se debe a un crecimiento excesivo de las papilas, papilas gustativas, en la lengua, lo que lleva a una apariencia oscura y peluda debido a la tinción de bacterias, alimentos o tabaco. Aunque puede ser desagradable, generalmente es temporal, inofensivo y no suele requerir tratamiento médico. Cierre Eso concluye nuestra visión general de la tetraciclina. Recuerde, esta información es con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.